Gracias Señor por este día, que bello amanecer, que bello es tu sol Gracias Señor por la alegría de otra vez poder sentir el amor Gracias por todas las cosas, espinas y rosas, todo es tu creación Gracias por quererme tanto, por la voz y el canto y por la distinción De poderte elevar mi canción Gracias, gracias, gracias por la luz de las estrellas Por poder girar con ellas y parte de un todo ser Gracias por días tristes, días felices Porque ahora hay cicatrices en mis heridas de ayer Y lo más maravilloso conocer Señor tu amor, tu poder Gracias Señor Gracias Señor Gracias por todas las cosas, espinas y rosas Todo es tu creación Gracias por quererme tanto, por la voz y el canto y por la distinción De poderte elevar mi canción Gracias, gracias, gracias por el agua del sediento Por la lluvia, por el viento y por la sombra del ciprés Gracias porque mi talón de Aquiles Son las risas infantiles y la paz de la vejez Por los niños, por la paz y la vejez Gracias, gracias Señor Gracias Señor, otra vez Gracias Señor, otra vez Gracias Señor Gracias Señor Gracias, gracias 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 Gracias